Hasta el momento tenemos 94 domicilios donde tuvimos inundaciones, son 11 colonias. Atendimos a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, atendimos a 8 personas con crisis nerviosa. Gracias a Dios no tenemos pérdidas humanas, únicamente materiales. Tenemos el derrumbe de dos bardas en la colonia Coahuatlisco y en la colonia Otilio Montaña. Estamos llevando a cabo un recorrido. En la madrugada atendimos todas las inundaciones. Ahorita afortunadamente ya nos paró de llover, ya sacamos el agua o ayudamos a algunos domicilios con las bombas de succión. Excedimos el agua de los domicilios. Ahorita únicamente estamos recorriendo las barrancas, las barrancas para quitar y chequear que no haya árboles o ramas obstruyendo el curso de agua. Aprovecho para hacer un reconocimiento de verdad. Me da mucho gusto que mis compañeros bomberos, ayer que estaban, o anoche que estaban de descanso, se presentaron a laborar y hoy andan los compañeros que estuvieron laborando el día de ayer y los que les toca elaborar el día de hoy están trabajando y sobre todo con la playera bien puesta. De verdad, me da mucho, mucho gusto.